Soy María Varela, alumna de segundo bachillerato tecnológico y estoy encantada porque creo que me han ayudado a formarme no solo académicamente sino también como persona porque los profesores están detrás tuya, además de todas las asignaturas para que te presentes a concursos, formaciones, becas, etc. que al final te dan una visión global del mundo no solo desde el punto de vista de estudiar sino también de viajar, conocer gente, descubrir pasiones que a lo mejor no solo en el colegio puedes enfocarte sino que necesitas cosas fuera que te ayuden a centrarte o buscar incluso qué carreras quiero hacer gracias a concursos que he participado a partir de profesores del colegio de ingeniería, porque yo soy de tecnológico, como he dicho previamente pues he descubierto que me quiero dedicar a algo relacionado con las nuevas tecnologías pues al final me están ayudando a formarme como persona ya no solo como alumna pero se o no hubo un kit de aprendizaje nos avanzamos desde antes no solo un kit de aprendizaje entonces ver